Y a partir de aquí es donde se van a empezar a decidir cosas Ya hemos asumido que el Boliviar ha sido un ban que no hacía falta Y eso puede haber decidido la serie El ban del Boliviar en la primera partida puede haber decidido la serie Porque era un ban que no hacía falta Te lo comiste y ya te ganaron esa partida Que es la que puede hacer que Quantum Freaks acabe ganando la serie Porque a las otras tres partidas las ha ganado el que elegía lado O mejor dicho, el que jugaba lado azul Así que eso te puede acabar haciendo perder la serie Ya lo veremos, para que veáis que en estas series están igualadas Detallitos, nada, mierdas, cuatro mierdas Es lo que te puede acabar jodiendo Van a quitar el Corki, obligando a quitar ellos el Twisted Fate Quitan a la LeBlanc Yo creo que en verdad no quiere ir tanto Cuando un Freaks Twisted Fate en medio Van a ir Twisted Fate Si banean aquí Rise, van a ir Twisted Fate Si no banean el Rise, van a ir Twisted Fate Si banean el Twisted Fate, van a ir Rise Yo creo que es clarísimo El tema es si ahora de Requis no banean ninguno de los dos Y quiere hacer rotación de Lee Sin más el que se quede abierto en la siguiente Que eso podría ser una buena opción No lo va a ser Van a quedarse con, en este caso El ban del Rise Creo que hubiese sido una buena opción a tener en cuenta Creo que hubiese sido bastante buena opción a tener en cuenta Quedarse con uno de los dos más el Lee Sin Y banear cualquier otra mierda Quizá banear el Nautilus, por ejemplo Que ha sido algo con lo que Hoy se ha quedado súper cómodo Podría haber sido una muy buena opción Finalmente no ha sido así Se van a quedar con el Twisted Fate Que se ha jugado muy poquito Porque tiene, fijaos, un banrate del 82,2% Tiene un tremendo banrate del 82,2% Casi nada Se lo va a quedar Quantum Freaks Vamos a ver con qué responde En este caso de Requis Ahí está, el Lee Sin Y ahora tienes que decidir qué vas a jugar en medio Enseñando el Galio, eh Enseñando el Galio Zeka Eso también que anularía poder jugar Bueno, podrías jugar la Cali Top, ¿no? Pero Te va a quedar con el Galio Ahí está, efectivamente Se van a acabar quedando con ese tremendísimo Galio Galio para Zeka El primer Galio Lo hemos visto baneado en segunda rotación Pero va a ser El primer Galio Que vamos a tener en la serie de hoy King, que enseña el Jace Cuidadito con el Jace Que hemos visto que lo ha picado una vez Kingen Pero no lo ha picado de momento ninguna vez King Que ha jugado Un Horn Dos Gragitas Y ahora la última partida Ya no me acuerdo ni qué cojones se ha jugado Un Urgot, perdón Efectivamente Pues van a quedarse con el Jace Con la Jinx y con el Jace Composición Quantum Freaks De rango Que es algo que ha buscado DRX En sus dos primeras comms Creo que la tercera incluso también Es el tipo de composición que ha buscado Generalmente durante toda la serie DRX Y ahora le va a robar ese protagonismo Quantum Freaks Y va a tener que ser DRX el que busque engage Camil Inmediatamente Más que bien coordinado Más que bien coordinado Aunque la Camil no es un gran matchup Contra el Jace Necesitas la Camil aquí Porque necesitas encerrarles Tiene mucho rango Y espérate que no te piquen Jarbar Support O cualquier mierda Va a haber engage En la parte del support 100% seguro Por parte de Beryl 100% seguro O sea Van a ir Leona O Nautilus O Rakan O Rael O Alistar Como mucho Pero va a haber engage En bot 100% seguro Y Dev Que va a piquear algo Para poder hacer follow up También Yo creo que va a piquear algo Para hacer follow up También Espérate que no piquen Algo así Alguna fumada Que no creo que se la jueguen En un quinto mapa Para hacer eso Pero Espérate tú Que no piquen Algo así como Ziggs Leona O Ziggs Nautilus O algo así Y te hundan Y te hundan en la miseria Quitando el Tamkench Muy bien quitado el Tamkench Muy bien quitado el Tamkench Porque aquí era el support Que tenías que piquear 100% seguro Aquí era el support Que tenías que buscar piquear 100% seguro Por parte de Quantum Freaks Así que muy bien quitado Van a quitar La Kaise y la Shaya No me extrañaría Que buscase ir a Felios Dev Aún así Me gustaría que buscase Como digo Algo más ofensivo Intuyo que van a piquear Antes para la Leona O sea Intentar asegurarse La Leona O el Nautilus Yo creo que la Leona Está bien Pero Me gustaría ver a Dev Ser súper agresivo El Jhin podría estar bien Como digo El Ziggs podría estar bien también Veremos Porque ya no queda tiempo Para piquear Pues va a acabar siendo La Felios Va a acabar siendo La Felios Y como digo No hay tampoco Mucho problema En ese sentido Aunque hubiese preferido Algo que ya Ayudase aún más A tu composición Pero Entendible Elim que se va a quedar Con la Poppy Lo cual me parece Un pick espectacular Me parece aquí Un pick espectacular Solo ha jugado una vez Elim Pero creo que aquí Entra como picha al culo Me parece que es espectacular Aquí el pick de la Poppy Y ahora tienen que buscar Disengage en bot también Tienen que buscar Disengage en bot también No sé si Una Karma No sé si el Cilean Algo así No sé si Hoyt Se va a calentar Y va a acabar jugando Una Lulu O algo así Ya hemos visto que A ver Igual juegan el Nautilus De todas maneras Intentan pilear con eso Simplemente para que se sientan cómodo El Rakan El Rakan Me parece un muy buen pick aquí también Me parece un pick Con bastante sentido común La composición de Quantum Freak Ya lo veis Rango y Disengage Ahora DRX tiene que acabar piqueando Un support de engage Otra vez Ahí está Sin ningún tipo de dudas Va a ser support de engage 100% seguro 100% seguro Ahí está Support de engage Ya lo ven gente Dos composiciones Totalmente diferentes Una Va a querer hacer disengage Otra Va a querer hacer engage ¿Quién se va a salir con la suya? Piénsenlo ustedes mismos No les puedo dar Absolutamente Todo masticado Sigo pensando que el pick de la pop Ha estado muy bien Más que el pick del Rakan Que podría haber sido un Rakan Como digo Una Karma Podría haber estado bien también Aunque no tanto quizás Pero una Lulu Podría haber incluso estado bien Una Renata Podría haber estado bien Realmente había Había opciones Un Brown Un Brown Podría haber estado bien De hecho Un Brown Podría haber estado bien también Había algunas opciones ¿No? Había algunas opciones Que quizás eran mejor que el Rakan Aunque el Rakan No creo que esté mal Aún así como digo La Poppy creo que está bastante bien Para denegar a la Camille Que va a ser O para intentar denegar a la Camille Que va a ser la principal Excusa O la principal autora Del setup para el Galio Buscar saltar con la Camille Encerrar a la Jinx Que tire el combo el Galio Va a hacer follow up el Nautilus Evidentemente Y a partir de ahí Buscar matar a la Jinx ¿No? Burstearla del primer combo Si la bursteas ganas Si no se burstea Te ganarán ellos Por simplemente Ventaja de rango Pero El tema es Lo van a conseguir Elin va a tener mucho peso En esta partida Y es importante Para Quantum Freak Que juegue muy bien Pero Kingen más de lo mismo Porque va a tener Tanto Kingen como Piosic Van a tener que buscar flancos Para desposicionar a la Jinx Y para dejarla en una mala situación Y dejarle una buena ultimate Al Galio Esa va a ser La clave ¿Quién de los dos Lo va a hacer mejor? Ya lo veremos Quantum Freak Tiene una ventana Cuando empieza a tener Ultimates al Twisted Fate Para intentar jugar Alrededor del Alrededor del Del Jace Intentar sacarle ventaja En este caso A la Camille Dejarla por detrás Tirarle la torre Que ella sola Que la Camille sola Que eso también es muy importante Ella sola No pueda conseguir Gran parte del daño Sobre la Jinx Que no simplemente El Galio Luego entre Y lo pueda rematar Si la Camille Está por detrás No va a tener presión Para conseguir un buen flanco No va a tener daño Para quitarle Gran parte de la vida A la Jinx Y que luego el Galio La pueda rematar Van a necesitar más gente Para matarla Todo ese tipo de cosas Son muy importantes Así que veremos Sobre todo el Mid Game Que normalmente está siendo Bastante malo Por parte de Quantum Freaks Y bastante mejor Por parte de RX Aquí Quantum Freaks Tiene A partir de que pille Ultimate Al minuto Al minuto 7 O así Minuto 6-7 A partir de que pille El Ultimate Van a tener que ir Para arriba Van a tener que usar Unos buenos Ultimates Ir para arriba Mayoritariamente Se puede ir para abajo Pero Creo que va a ser Más Más sentido común Ir hacia arriba Intentar darle ventaja A King Con el Jace Y como digo Lo que suele ser Un mal Mala gestión De mapa Por parte de Quantum Freaks En el Mid Game Va a tener que ser buena Porque si vas a jugar Puro 5 para 5 Te van a limpiar Si vas a jugar En ese Mid Game Con El Horrible Pobre Spike Que tienes tú De Ultimate Realmente En cuanto a pelear En Team Fights Y con el escandaloso Pobre Spike Que tiene de Rx De pelear en el Wombo Combo En las Ultimates En Team Fights Si a partir de nivel 6 En esos primeros niveles Antes de que tengas Más Ítems Ya para que la Jinx Pueda carrilear Digamos que entre Para que la gente lo entienda Entre El nivel 6 Cuando todo el mundo Pilla el nivel 6 Hasta Que la Jinx pilla 3 ítems Si en esa ventana Quantum Freaks Juega bien el mapa Aprovecha las Ultis Del Twisted Fate Para poner al Jace por delante Y dejar a la Camille Por detrás Perfecto Cero problemas Va a tener ventaja Quantum Freaks Si no lo hacen Y acaba yendo la partida En un puro 5 para 5 O mayoritariamente Ese tipo de Team Fights Les van a limpiar DRX les va a limpiar Porque en el 5 para 5 En ese punto Van a ser extremadamente Más fuertes De lo que puede ser Quantum Freaks Veremos como se soluciona esto Porque ya hemos visto Que DRX está jugando Bastante mejor el mapa En mid game De lo que lo está haciendo Quantum Freaks Y eso podría hacer Que la composición Que tienes ahora No la acabes De saber ejecutar Y eso podría ser Evidentemente Un problema importante De momento Push Por parte de Rengis En la parte inferior Parece Ahí está Cuidado que les van a zonear Un poquito Les quieren hacer perder Bueno de hecho Le van a meter el combo Aquí al Rakan Rakan que tiene que salir Rápidamente hacia atrás Les querían hacer perder El gordete El gordete que va a aguantar Como un titán Fíjate Les querían hacer perder La experiencia del gordete Pero fíjate el gordete Como va a aguantar Como un putísimo titán Ahí está Más allá de que te lleves El oro o no Que ya eso es secundario Al menos llevarte la experiencia Grande el gordete Haciendo Haciendo para ser Un Minion De DRX Haciendo el trabajo Para Quantum Freaks Aguantando como Un tremendo titán Ahí está Igualmente el push Va a acabar siendo Para DRX En la parte inferior Buscando ya la Poppy Hacer el full clear Y moverse de nuevo Hacia la parte superior Porque evidentemente El cangrejito de bot No lo vas a poder pelear Tiene mucha presión La bolding Así que no hay manera De que pueda sacarlo delante La Jinx que ya busca El cheer recall Habitual Si ha quedado En este caso DRX Para hacerle perder Algunos minions A la Jinx En el rebote Ahí está Van a pushar rápido Va a perder Algún que otro minion Aquí la Jinx Eso sí Tienen ventaja ahora Para poder sacar Alguna jugada En top Partiéndole la cara King a Kingen King partiéndole la cara King y Kingen Que parece Kingen La versión Dark King Directamente Buscando aquí Moverse El Rakkan Para apoyar un poquito Al Twisted Va a llevarse Algún que otro minion Con la moneda Pero pasándolo mal De momento La Camille La parte buena Es que el Jay Se ha quedado ya Sin Sin nada de Básicamente Sin nada de mana Así que no puede Seguir presionando demasiado Va a tener que vaquear Y tirar teleport Después del rebote Evidentemente Teddy Que va a ponerse A pushear Con esa Jinx Cuidadito El Aphelios Que está esperando Uf En el arbusto Estaba El Isin Por ahí cerca Tenía el Gravitum De hecho El Aphelios Tienen que ir con cuidado Moviéndose aquí Zeka También Beryl Buscando ir Cuidadito Igual Hacia la parte inferior Del mapa Va a vaquear La Jinx de nuevo Pensaba que iba a buscar Chitricol Para hacerse la preferencia Que es lo más habitual Que vemos en la Jinx Pero intentando escalar Lo más rápido Posible En este caso O sea Llegar al primer ítem Lo más rápido posible En este caso Teddy Que entuyo que está preocupado ¿No? Está preocupado Por el combo Que se le va a venir encima Sabe que es muy importante Su combo Y que Va a ser muy importante Sobrevivir al combo Yo creo que quiere llegar Al Galeforce Lo antes posible O sea Tiene que Tiene que intentar Apretar el culo Y sacar al Galeforce Lo antes posible Para tener ese extra De movilidad Que le permita Que le permita salvarse Que le permita Sobrevivir Yo siguiendo Hacia la parte superior Buscando limpiar Un poquito Los minions El heraldo Que va a tardar Aún mucho en salir El primer dragón Que es de montaña De momento Ninguno de los dos Haciéndole Demasiado caso A ese dragón Por presión Debería poder sacarlo DRX Pero yo intuyo Que DRX Va a intentar forzar Pelea en el heraldo Estoy bastante convencido De que DRX Va a intentar forzar Con las ultimates Pelea de Wumbo Como en el heraldo Y yo sinceramente Espero que Quantum Freaks No tome esa pelea Que igual la ganan Que se podría ganar Pero va a estar difícil Yo intuyo Que Quantum Freaks Debería simplemente Buscar la crossmap play Buscar una jugada En el otro lado del mapa Y ya está Sacar algunas flaquitas Dejar que se gane el heraldo Que te tiren el heraldo Si juntan mucha gente En un lado Para tirar el heraldo Lo defiendes en tier 2 Y simplemente Tú tiras la torreta En el otro lado Con un poquito Un poquito más tarde Y ya está ¿No? Y ya está No te preocupa demasiado Y DRX Que evidentemente Como hemos dicho Va a intentar buscar Esas jugadas Y es importante Que Quantum Freaks Este listo Para Ser capaz de tradear Por el lado contrario Cada vez Que le pase Algún tipo de cosas De esas Que le pase Cualquier de ese tipo De esas Cuidadito Sacando aquí Un posible ganqueo En la calle central Por parte del Rakan Mientras que la Poppy Cuidadito Se está moviendo Hacia la parte superior Ahora sí Hay muchos minions Que tiene ahora mismo Kingian acumulados Así que parece complicado Que puedan ganquear A la Camille Que a menos que el Jace La provoque Para que la Camille Tire la E hacia delante Es medio complicado Que la paren Bueno Tiene flash la Poppy Así que siempre Si está cerca de la pared Donde está la Poppy La Poppy siempre puede flashear Tirar la W Y cortarle ¿No? El saltito a la Camille Lo que podría acabar matándole Pero Es medio difícil Y no va a ser No va a ser tan asequible El Heraldo de la Greta Que ya está preparado Y ahí está Para allá va de Rx No ha hecho el dragón Para tener el spot bueno En el Heraldo Y se está moviendo Piosic ya Hacia esa Hacia esa posición Y Bueno Se está moviendo La Boldin No, vale, vale Van a vaquear Van a vaquear No van a querer sacar nada Al respecto Se vaquea el Twisted Fate También Van a tener un reset De ventaja ahora A ver cuál es la jugada Que propone ahora Quantum Freaks Mientras De Rx Evidentemente Se va a hacer el Heraldo No podía ser De otra manera Están como Medio yendo Hacia la parte de arriba Pero me parece que no No hay nada Que vayas a poder sacar Evidentemente Heraldo Que de momento Va a ser gratis Para DRX Lo ha cambiado Por un Por un buen reset En este caso Quantum Freaks Pero vamos a ver Qué haces con el buen reset Porque aunque tengas Un reset de ventaja Si no lo usas Para nada Va a ser Evidentemente Gratis Para Para DRS Para DRS Digo Para DRX Ay mi madre Los de la Formula 1 Me han comido la cabeza Para DRX Ese back Se está moviendo Hacia la parte de arriba Elim Va a pushear Aquí King Se mueve Elim Para atrás también Han hecho una rotación Para arriba Van a dejar el back Simplemente le estaba Cubriendo la oleada Pues bueno Parece que han usado El timing El timing para nada Han usado el reset Para nada Así que Dragón gratis Perdón Heraldo gratis Para DRX Un heraldo gratis Que intuyo Van a usar En En el Afelios Intuyo Que van a intentar Usar en el Afelios El Afelios Que va a conseguir Una plaquita aquí De gratis 100% de gratis Ahí está Plaquita para el Afelios Con que busques Una rotación Con el Galio Podría ser suficiente Para conseguir la torreta Y que no la puede defender La Jinx El Twisted Fate Al final Para atacar Para atacar Y forzar un dive Es muy bueno Pero para defender Un dive No lo es tanto El Galio Es bueno Tanto para defender Un dive Como para atacarlo Por el hecho De que tenga Un knockup Un posible knockup En área Y tenga un down Y demás Tiene muchas cosas Pero el Twisted Fate Es mucho más hábil Para atacar Como De forma ofensiva Digamos Para ser lo más ofensivo Para buscar el stun Buscar cadena de CC Pero para defender No tanto Se va a llevar DRX al dragón De gratis De momento Quantum Freak Está haciendo Lo decíamos Que igual no era El mejor equipo Para buscar este tipo De composiciones Para hacerlas brillar Evidentemente Si llegan al late game Vivos Pues van a poder jugarlo De todas maneras Pero El cómo se debería jugar Esta compo En dónde puedes sacar Tu ventajas Tanto en early game Como en mid game De momento No lo están aprovechando No me sorprende tampoco Teniendo en cuenta Que ya hemos visto Dónde están los problemas En este caso De Quantum Freaks Saca una plaquita En bot la Jinx Pero DRX que va a hacer Una mejor rotación de nuevo Y lo que van a hacer Es algo muy clásico Que es Usar al Bueno Espérate Cuidadito Que podrían pillar a King King que lo van a pillar Con el Gravitum Lo van a cerrar la Camille Va a llegar La ultimate del Galio No lo van a conseguir matar Se escapa a King finalmente Ha llegado el Galio Un pelín tarde Un pelín Pelín tarde Y con eso van a salvar el culo O no Porque está llegando ¡Ay! ¡Ay! Mi madre Mi abuela Y mi tía La coja No me lo puedo creer Le ha pateado ¡Ay! Mi madre Piosik le ha pateado Y la Q Se le ha tanqueado el minion La Q Se le ha tanqueado el minion No me lo puedo creer Vaya desastre ¡Ay! Mi madre Ha playado por el minion No me lo puedo creer Vamos a ver la repetición La cazada parecía buena Deft se tira hacia adelante Lo vemos aquí con el flash Obliga a flashear a King Le tira la ultimate Lo paran Pero No lo consiguen salvar Y ahora en el otro lado Condom Freaks Que lo aprovecha Usa la ultimate del Twisted Fate Van a conseguir la kill Sobre la Felios Cuidadito que está llegando el Galio Quiere meter el Taunti Va a conseguir a matar a King Que ya no tiene margen Consiguen usar la ultimate de la Poppy Para mandar a tomar por culo a la Camille Y parece que ya no va a llegar más La sangre del río Van a conseguir matar a Def Pero también se muere King Así que se va a quedar un poquito en nada Piosi que quiere volver a usar El heraldo de la parte superior Fate que se estaba baqueando Le han piedo porque había un ward Lo podría matar La Poppy que mete un poquito de pechito El Rakan por el otro lado Consiguiendo distraer un poquito al Nautilus Consiguiendo que No consigan matar a Fate Aunque ha tenido que acabar gastando el flash Van a usar el heraldo de la parte superior Pero ya no lo usas en el Aphelios Y al final Ese heraldo acaba siendo medio pochillo Va a meter cabezazo aquí Pero todo el dinero que se lo lleva el Lee Sin Y ojo porque quieren darse la vuelta A ver si le están problemas Va a tener que acabar flasheando Quieren pillar a ZK con el knock-up Lo va a conseguir Ya no tiene flash Va a acabar llevándose la kill Finalmente Teddy Que venía con él Directamente Con el super cohete mortal Va a llevarse una kill 1-0 para la Jinx El Aphelios que pushea en medio Y parece que se va a mover Para la parte de abajo del mapa Donde también está la Camille Vamos a ver si ahí pueden sacar Alguna plaquita más extra Porque ahora Teddy está solo En la parte superior Sacando placas Esto que parecía muy bueno para Derequis Se ha acabado convirtiendo en un desastre Lo vemos aquí como ¡Ay! Mi abuela Mi madre Mi primo Mi tía Y toda mi familia Es opiose Que lo acaba Se le acaba jodiendo Veíamos aquí a Def Como lo atrapaban Entre la Ultimate y el Twisted Fate Lo pillaba Elim Lo estampaba contra la pared No lo dejaban salir Eso sí Al menos pillaban aquí En el otro lado Con el combo de Beryl Más el hecho Que llegaba el Galio Y aquí lo vemos Presionaron demasiado Para intentar Que el Heraldo Pegase cabezazo Y al final Fíjate lo mal Que te acaba saliendo Buen knock-up del Rakan Ya no tenía forma De salir el Galio Porque al final Ya no tenía Flash Y va a caer La torreta De la parte superior Todas las plaquitas Para la Jinx Cosa que no han podido Hacer en bot Así que de repente Quantum Freaks Se coloca bastante Por delante en oro Quantum Freaks De repente Se ha colocado Bastante Por delante en oro Mucho cuidado Con esto Parecía que DRX Se las prometía Felices Estaba haciendo Mejor early game Tal no sé qué Pero esta jugada Que le ha salido Muy mal a DRX Y que ha acabado Suponiendo El hecho de que La Jinx De repente Se ponga 1600 de oro Por delante Que es una auténtica Barbaridad El Rakan Que quiere salir de ahí Le seguía presionando El Nautilus Cuidito el flanco Que el Galio Está cerca Para poder tirar La ultimate Y podrían acabar Diviando a Teddy Teddy que quiere Limpiar un poquito Los minions Que no les puedan tirar Finalmente esa torreta Han hecho bastante asedio A todo esto Pero mientras tanto Quantum Freaks Que no se queda Fumándose un porrito Sino que se van a mover Hacia la parte De abajo Al menos King Al menos King Para conseguir sacar Esa torreta De la parte inferior Segunda torreta Para Quantum Freaks Que consiguen un poquito Más de ventaja Al Heraldo Que eso sí Se lo va a quedar De Reykis Que tenía la presión En medio Totalmente ganada Han acabado zoneando La Jinx Así que no podía Hacer nada al respecto Y Cueguito Quantum Freaks Que se está moviendo Hacia la parte de arriba Para dejar Para cubrir un poquito Que King Puede rebotar esto Aunque no creo Que hiciese demasiada falta Pero para darle Un poquito de visión Y asegurarse De que King Puede seguir haciendo estragos Que está ahora Pues casi 50 minions Por delante de la Camille Que se dice pronto Segundo dragón Que va a ser de nube Así que de nuevo El alma No va a ser de nube Y nosotros Que nos alegramos Y nos alegramos bastante Dragón para Quantum Freaks Uno para cada equipo Y Piosic Que ya quiere dejar El Heraldo en medio Cueguito la cazada La cazada aquí Sobre el Nautilus El Nautilus Que está en problemas Quiere tirar la ultimate Y ganar un poquito de tiempo Lo salvaba Piosic Pero no Finalmente acaba muriendo De todas maneras Se va a acabar quedando En manos De la Poppy Se ha acabado quedando La kill Desgraciadamente El tanque Pero Al menos de Rx Que se queda con esa torreta Del carril central Que les va a dar Un poquito más de presión Un poquito más De control de mapa Que podría ser importante Porque ahora Se le ha ido La partida de las manos En estas dos rotaciones Se le ha ido La partida de las manos Y vamos a verlo repetido Como Busca la cazada al Rakan Pilla al Nautilus Le pegan una paliza Al Nautilus Que gana tiempo Pero no el suficiente Para conseguir salvarse Incluso con el escudo El Lysin No fue suficiente Acababan cediendo la kill Vamos a ver Cuánta ventaja Pueden sacar de este Porque han dedicado mucho A conseguir tirar Esa torreta de medio Vamos a ver Con esa presión Cuánto pueden sacar Porque va a estar Medio difícil Cuidito que podrían ir A por Kingen Kingen que quiere salir Pero viene la ultimate Del Twisted Fate Y dice Hasta aquí Pum Stun Lo bugue a Kingen Con la ultimate Aún así le pilla al Rakan Le va a tirar la suya A la ultimate No va a poder escapar Kingen Le ha pegado una paliza Lo decíamos Muy importante No provocar 5 para 5 Usar esas ultimates Para conseguir cazadas En la Silent Conseguir rotar esas ventajas Eso sí De rex Que de nuevo No se queda fumando un porrito Sino que van a aprovechar Para tirar Esa torreta de tier 2 O al menos Eso están buscando Tirar esa torreta de tier 2 De medio Cuidito aquí Que están problemas Kingen Intenta apartar aquí Buen flash por parte de Kingen Consigue mucho daño Sobre Zeca Y viene el teleport Ojo porque quieren seguir Presionando esa torreta de tier 2 Quieren que la felio Se tenga que vaquear Y tenga que buscar defender Esa posición en la botlane De momento Sigue presionando Quantum Freaks Que siguen poniéndose por delante 4.000 de oro De ventaja en este punto Y poniendo a de rex Contra las cuerdas Que se podría quedar Fuera de esas semifinales Podría quedarse Fuera de esas semifinales Ahí mi madre Quantum Freaks Que lo tiene a tocar De momento bastante ventaja Pero cuidadito con el bombo Combo de DRX Que lo carga el demonio Nunca te puedes fiar Kingen que ni siquiera Estaba sobre extendido Pero Ay amigo Siempre estás sobre extendido Cuando estás jugando Contra un Twisted Fate Esa es la realidad Que tienes que aceptar Siempre acabas Estando sobre extendido Cuando juegas Contra un Twisted Fate Ahí está Le acaban Metiéndole stun en la cabeza Por mucho que quieres buscar Hacerla a 13-14 Te acaban pegando Una paliza DRX Que quiere cubrir un poquito Aquí el push Sobre la top lane Para sacar esa torreta también Pero no se lo va a permitir Quantum Freaks Y es que King Después de haber hecho Boquete en la parte inferior Quiere buscar ya Empezar a pushear de nuevo La parte superior del mapa Lo que tiene que buscar Quantum Freaks ahora Es intentar sacar Gracias a la presión del Jace Rotar eso Intentar sacar la torreta de medio Si consigue la torreta de medio El control va a ser absoluto Y a partir de ahí Pueden hacer snowball sin problema Pero a eso A lo que se agarra de RX Saber que tienen El push de medio A la hora de pelear por los dragones Lo tienen bastante controlado Y si consiguen Llevarse los dragones Ese alma carrilea Ese alma carrilea duro Ya lo hemos visto El alma infernal Carrilea bien duro Bien potente Así que hay que ir Con mucho cuidado No puede permitirse Y DRX va a buscar esos dragones Porque sabe que Aunque tenga ventaja Quantum Freaks En el puro 5 para 5 Tienen ventaja Por ser wombo combo En el puro 5 para 5 De verdad Tienen ventaja Para ser puro Puro wombo combo Y ahí está DRX Que van a estar todo el rato Jugando alrededor de los dragones Quantum Freaks Tiene margen aún Para sudar de algún dragón Y buscar sacar Torretas de tier 2 Conseguir sacar La torreta de medio Obligar a DRX A que se vayan Lo más Dentro de su base posible Y ahí que ni siquiera Puedan Fechequear Para entrar al dragón Que sería lo más importante Para Quantum Freaks Veremos si lo consiguen De momento Quantum Freaks Moviéndose Hacia la calle central Queda un minuto Para el dragón Si juegan un 5 para 5 Puro y duro Cuidado Cuidado Porque la diferencia Aunque sea de 4000 de oro Infavorable para Quantum Freaks Ese wombo combo Lo carga el demonio Como te enganchen a la Jinx Te vas a tomar por culo Como enganchen a la Jinx Te vas a tomar por culo Buen pelotazo del Jace Buen pelotazo del Jace Buen ultimate de la Jinx Presionando bastante Cuidado que podrían cazar al Nautilus Pero ahora has hecho mucho commit Y podrías meterte en un problema Y viene el wombo combo Van a intentar pillar a la Jinx La Jinx que flashea Pero está muy tocada La patea Piosic Y la va a acabar rematando con la Q Lo hemos dicho El wombo combo Te va a acabar partiendo la cabeza King que intenta escapar Parece que se podrían escapar Y ganan un poquito de tiempo fake Con la carta amarilla Para que no le sigan persiguiendo Pero esto que debería ser Dragón para DRX Parecía que pokeaba muy bien Pero se les han puesto Los dientecitos largos Se han puesto gridis Y claro Se te rompió el saco Amigo He intentado pillar al Nautilus El Nautilus ha flasheado Y a partir de ahí Han hecho el re-engage Con todo el combo Vamos a ver la repetición Porque el poke era muy bueno Fijaos el Jace Buen pelotazo Luego la ultimate Muy bien por parte de la Jinx Pero No estunean al Nautilus Entra por el flanco Kingen Atrapa a Teddy Gana tiempo aquí Con la ultimate del Galeon Consigue matarlo Finalmente Teddy Pero La patada del Lee Sin Ya no te deja escapar Con la velocidad Lo ha jugado bastante bien Teddy Pero Esa va a ser La vida de la de carry Que le va a tocar vivir Durante Las siguientes partidas Ay perdón Durante las siguientes teamfights Evidentemente Cuidadito que vuelven a seguir Haciendo asedio Cuando en Freaks en este carril central El dragón que al final No se lo ha hecho nadie En reseteado Y van a seguir pegando Se cuidadito al Nautilus Que podría acabar cayendo Le van a hacer cadena de NCC Y lo van a acabar matando Y es que Van a intentar defender La torreta de medio Cuando No se No daba la impresión De que quisiesen Defender la torreta de medio Muy bien ahora Cuando en Freaks Como decimos Lo que hacen mal También decimos Lo que hacen bien Y han aprovechado ahora Sabiendo que aún No había cooldown Sabiendo que aún No había cooldown Para volver a tirar El combo de ultimates Y han dicho Antes de que vuelva el cooldown Vamos a volver a presionar medio Vamos a tirar la torre Y nos vamos a hacer el dragón Bien reconocido ahora Por Quantum Freaks Sabiendo que DRX Ya había gastado su combo Y que son muy dependientes Del combo Al final Este es un ejemplo Muy claro Si no hacen el combo Y matan a las Jinx Van a perder Pero el combo antes Ha matado a las Jinx Por eso ha ganado La pelea DRX Lo que pasa es que Como les han pokeado Mucho al principio No la han ganado Tan claramente Como para poder Hacerte del tirón El dragón Y va a quear ya Y eso lo ha aprovechado ahora Quantum Freaks Que dice Bueno Volvemos a estar en igualdad La diferencia Que no tenemos ultimates Pero a mi No me afecta demasiado Y a ti Te afecta un huevo Esa es la diferencia Y ahí está Bien reconocido Por parte de Quantum Freaks Que con esto Mantienen la ventaja De 4000 de oro Y consiguen un dragón Que es muy importante Ojo la cazada Elim Que lo ha acabado llegando Estaba buscando ver Y el ser muy muy tabieso No le van a acabar pillando A Elim Que aún así tenía la W Así que es difícil hacer Cualquier tipo de cazada Sobre la Evidentemente Sobre la Poppy Aguanta muchísimo Y es bastante difícil De gestionar Moviéndose ya Hacia el carril central De nuevo Buscando Moverse por detrás De RX Porque ahora Quantum Freaks Lo hemos dicho antes Tiene la torreta de medio Y eso te ejerce Bastante más presión Para ser capaz De seguir Pusheando De tener control De la entrada De la jungla De DRX Y no permitir Que de repente Entre por el flanco La Camille Se te tire Encima de la Jinx Te pegue en una bursteada Y acabas perdiendo el game Eso es muy importante Eso es muy 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 importante Para asegurarte Que la Jinx Puede seguir jugando Está muy fuerte En este punto 2000 de oro de ventaja Sobre la Felios Pero El wombo combo Es el wombo combo Amigo Y te pueden burstear De una Sin que puedas Prácticamente Pegar nada Sin que puedes Pegar prácticamente Nada Así que Tiene que ayudarle Evidentemente A su equipo Tiene que ponerse La Poppy por medio Tirar la ultimate Intentar sacar a la Camille De ahí Ayudarle El Rakan Evidentemente Con el Shurelia Para darle velocidad Probablemente Luego Irá también No sé si irá Intuyo que irá Redención Para intentar darle Un poquito de curación A la Jinx Pero el Twisted Fate Lo mismo Tiene que estar ahí Cerquita Para meter un Stur Que no puedan Intentar pararles ¿No? El empujón del Jace Evidentemente No todo es Disengage Pero Mantener ocupado a alguien Si el Jace entra por el flanco Le pega a la Felios Al menos que la Felios No pueda ser parte del combo O cosas así ¿No? Que el Rakan pueda hacer Engage Pueda parar a dos Con la premura Que no puedan participar En el combo Eso es lo que estás buscando Ganarle tiempo a la Jinx Limitar el combo Que el combo no sea Ultimate de la Camille Más el Stur Con la Ultimate Bueno Con la Ultimate De todo el mundo Espérate Cuidado que podría haber Cazado aquí sobre Dev ¿De qué están problemas? Tiene que usar el Galeforce Hacia atrás El Nautilus Que ha dado su vida Por proteger a su compañero Pero me parece que debería Morir por el camino Efectivamente Y ahora siguen persiguiendo Pero sí que quiere pegar la patada Quiere hacer el Disengage Una patada Pero me parece Que podrías morir por el camino Ultimate de Dev Para decirle Salgan de aquí por favor Está fregado No pisen Estoy harto de que me pisen Lo ha fregado justo Después de haber fregado Amigo Va a acabar saliendo La composición de Quantum Freaks Hacia la parte de arriba Pero la cazada Con el Nautilus Que te la llevas ya En el bolsillo Eso que te vas a quedar La Jinx 4-1 Buscando Llevarse El siguiente Ítem Que podría ser Muy importante Va a buscar Llevarse A menos que sea muy raro Yo creo que va a buscar El filo infinito Ahora Ahí está Efectivamente Tres ítems para la Jinx Muy importante Siguiente dragón Que sale En un minuto Y diez segundos Y ahora Quantum Freaks Realmente Sí que puede jugar La Jinx Tres ítems ya También os digo Una lástima Que no le haya dado Para comprarse cronómetro La Jinx Y probablemente El siguiente ítem Que va a comprarse Es Angel Guardian Casi seguro El siguiente ítem Va a ser Angel Guardian Buen aprovechamiento Del ultimate Del Twisted Fate Obligas a Def A tirar el Cleanse Tirarse el Galeforce Para atrás Ver el que flashea Pero ya no puede escapar Tiraba el ultimate aquí Sobre King Pero de absolutamente igual Y luego cuando parecía Que podían seguir persiguiendo Buena patada de Piosik Y buen ultimate Por parte de Def Esas dos cosas Consiguen zonear lo suficiente Como para que Quantum Freaks Diga vale 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 Hasta aquí No seguimos persiguiendo 30 segundos para el dragón Y la oposición La tiene ganada Quantum Freaks Pero DRX Que lo va a querer pelear Porque su manera De remontar el game Es pelear 5 para 5 Su única manera De remontar el game Es pelear En el puro 5 para 5 La Camille Que ya tira Para la parte de abajo Va a intentar buscar Probablemente Llevarse el flanco Quiere pushear Medio Quantum Freaks Aprovechando que tiene La ventaja Y meterse dentro Del pit del dragón La Camille Que sigue limpiando El flanco Y es que quiere Meter ahí El pechito por detrás Para conseguir una cazada DRX Que parece que quiere forzar A Quantum Freaks A irse hacia el otro lado Cuidado que está llegando Fate No le ha pegado Con la carta amarilla Le ha pegado Con la carta roja No va a conseguir Stunerar al Nautilus Que va a conseguir salir Hacia la parte de arriba Ultimate del Twisted Fate No ha gastado Ninguna ultimate De momento DRX Que en cualquier momento Podrían buscar el re-engage Eso sí Piosic está muy tocado Y Kingen está yendo ya Hacia la parte de abajo Del mapa Parece que las han zoneado Hacia arriba Lo suficiente Como para acabar Llevándose ese tercer dragón En este caso Quantum Freaks Gestionándolo bastante bien Por eso decíamos Que es muy importante Conseguir la presión de medio Conseguir esa torreta de medio Para conseguir entrar Y zonearles lo suficiente Porque si no Si llegan las dos composiciones Dentro del dragón En una zona Digamos Bastante apretadita Donde es difícil dojear Ahí tiene mucha ventaja De Rx Pero Si tú tienes la presión Les empujas en la línea Que está más abierto Que tienes más Más sitios para escapar Que es más difícil flanquear Porque tienes la visión Consigues pushearles Empujarles Hacia el otro lado del mapa Y no pueden forzar Y no pueden forzar Un 5 para 5 tal cual La Camille no puede Entrar por la espalda Y buscar un flanqueo Ahí tiene ventaja Como hemos dicho Quantum Freaks Por ventaja de rango Lo está jugando Bastante bien Quantum Freaks Aún así De Rx Que no ha dicho Su última palabra Minuto 28 de partida Última partida De esta serie Si de Rx Pierde Se va para casa Y Quantum Freaks Sería equipo de semifinales Al revés Sería de Rx Equipo de semifinales Y Quantum Freaks Terminaría su temporada Pelotazo del Jace Intentando pegar sobre Deft Intentando aguantar Un poquito Deft Que no está teniendo Una partida Demasiado fácil La Jinx va bastante bien Va bastante fresca Pegando bien duro Bien contundente Y está medio difícil Se está moviendo ya Hacia la zona del Nashor Quitando un poquito de visión Y empezándose el Nashor Quantum Freaks De Rx Que va a tener que pelearlo Vamos a ver En que circunstancias Lo acaban haciendo Poqueando un poquito Keen No parece No parecía Que lo estuviesen Fakeando demasiado bien Parecía muy claro Que estaban Que era simplemente un fake A ver si cometía Alguien un error Y cuidado a la Camille Que entra por el flanco Cuidado a la Camille Que entra por el flanco Le han hecho bastante daño Aquí al Rakan Con los Shurikens Con los Chakras En este caso De la Felios Aún así Van a ser capaces De salir hacia el otro lado Se van a encontrar Con la Camille La Camille Que quiere salir de aquí Ha gastado el saltito Y lo quiere aprovechar El Twisted Fate Para pillarle Van a intentar ir a por ella Le van a tirar el stun Está llegando el Galio Para ayudarle Parece que lo van a conseguir Kingen que tiene que salir De nuevo con el saltito Casi lo matan De hecho Carta amarilla Del Twisted Fate Que lo va a acabar rematando El Flash de la Camille Que no sirve Para nada Cuando la has tirado Ya era muy tarde Tiraba la ultimate Aquí al Rakan Pero no va a ser suficiente Van a seguir haciendo el Nashor Tiene que hacer un milagro Piosic Tiene que buscar una Q Mágica Que consiga robar el Nashor Le pega de momento al Nashor Cuidado que tienen que pararlo Van a intentar pegarle un poquito más Otra Q por parte de Lee Sin Dos mil de vida Vamos a ver si se tira ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado que se lo podrían llevar Van a intentar sacarlo De la zona Pero solo está canal Alafelios Lo va a acabar ¡Ay, mi madre! No me lo puedo creer Lo acaba robando Piosic No ha querido jugarse En 50-50 Cuando a un Freaks Y han dicho Vale, vale Resetea Nos vamos Y ha dicho de Requis No, 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 no Resetea a mi abuela, eh Resetea a mi abuela Saltamos Y nos lo hacemos nosotros Y efectivamente Efectivamente Lo van a acabar haciendo No me lo puedo creer Muy listo de Requis ahí, eh Muy listo de Requis ahí Totalmente increíble Tened en cuenta que El objetivo Cuando veíamos la cazada Sobre la Camille Fijaos que el objetivo es Sigue pegando las Cus El Lee Sin No lo ve claro Cuando un Freaks Y dice Vale, no queremos 50-50 Salid de aquí Lo dejamos estar Y ya está Dicen Vale, vale No hay 50-50 Pero ven Aquí ven el Nashor A dos K Y dicen Tírate que lo limpiamos Tírate que lo limpiamos Y efectivamente Se tira el Aphelios Para conseguir hacer el daño suficiente Para que el Lee Sin Lo pueda smitear Lo acaba smiteando Aunque le tira en el corte En la Q Con la W La Poppy Aún así Lo smitea mejor Lo smiteaba Cuando aún estaba A 900 de vida Ha metido a alguien daño Por ahí en medio Y se lo han acabado llevando Muy listo de Requis, eh Muy, muy listo Ha intentado evidentemente La Poppy Usar la ultimate Para Para sacar al Lee Sin Pero El Lee Sin La esquivó Se mantuvo Dentro del Pit Y eso también Acabó salvando a Teddy Que al menos Antes de que lo patearan fuera Consiguió meter El daño suficiente Para que el Lee Sin Estuviese A rango de smitear Porque si no El Lee Sin Solo tampoco Lo hubiese bajado Lo suficiente Ha sido un cúmulo De cosas Que han salido Muy bien Para The Requis Aunque parezca mentira Ha sido un cúmulo De cosas Que ha hecho bien De Requis De buenas decisiones Y de jugarlo bien Como por ejemplo No dejar ahí Que se resetease El Nashor Y como por ejemplo Esquivar La ultimate De la Poppy Lee Sin Con luego Tener suerte De que justo La Felios Hacía el daño suficiente De que el Lee Sin Se lo llevaba igualmente Pero Bienvenido para The Requis Que ahora ha conseguido De momento parece Un 50-50 Bastante limpio Vamos a ver si lo consiguen Esto podría ser alma Para Quantum Freaks Intenta entrar el Nautilus Mete el combo Está entrando King Por la espalda Van a intentar atrapar Aquí a King Están problemas Van a bustear a la Poppy Tiene que salir Quantum Freaks Van a meterle Lo hemos dicho El 50-50 Puro De Teamfight Eso es favorable Para The Requis Aunque Quantum Freaks Vaya por delante Ese 5-5 Puro de Teamfight Ese 5-5 Puro Es favorable Porque al final Tienes un Wombo combo Bastante potente Tienes un Wombo Combo bastante potente Cuidadito que The Requis No remonte esto No me lo puedo creer Cuando Freaks Ahora que tiene problemas Les van a tirar Con el Nashor La torreta de inhibidor De la calle central Y les van a tirar También el inhibidor No creo que sigan Pusheando Sale el Jason 12 No en 17 No en 17 Y sale la Poppy en 7 Aún así Si que van a rotar Hacia la parte de abajo Buscando tirar También Ese torreta de inhibidor De la parte inferior Ha ganado Mucha presión Ahora de Requis Ha ganado Muchísima presión Ahora de Requis Ha conseguido tirar Un montón de torretas Hasta el punto De que Recordemos Estaban 4-5 Ks Por detrás Y están ahora Igualados en oro Están ahora Igualados en oro Han sacado Mucha ventaja King que tira Teleporte inmediatamente A la parte superior Y quiere aprovechar Mientras se baquean Para conseguir tirar La torreta de tierra 2 A la parte superior Y fijaos Este es el primer 50-50 Que realmente consigue De Requis Consiguen sacar al Lee Sin Quieren llevarse El dragón Inmediatamente lo reconoce Beryl Y pilla a la Poppy Le pegan una paliza Entra por el flanco A la Camille Consiguen encerrar a King Porque no conseguían Encerrar a Teddy Que ha flasheado Hacia atrás Pero ha dividido La pelea Han conseguido Burstear al Jace Han matado también A la Poppy Y con eso Se han asegurado El dragón Muy importante El Nautilus Que cuando la Poppy Ha mandado Al Lee Sin A tomar por culo Inmediatamente El Nautilus Le ha metido El gancho en la cabeza Y ha dicho No te terminas El dragón Vamos a pelearnos Pero no te terminas El dragón Y efectivamente Efectivamente Lo ha conseguido Parar Y han conseguido Ganar la pelea DRX Que realmente Sigue estando A perder un dragón De que cuando un Freak Se haga el alma De dragón La Jinx Pega muy duro Ya Ahora ya tiene Cronómetro Que va a ser Muy muy importante Para las peleas Para estar Un poquito Más tranquilo Pero de repente A DRX Que se le han encendido Todas las luces Y se ven Con posibilidades Se ven Con posibilidades De estar De nuevo En la siguiente ronda Cuando parecía Que cuando un Freak Tenía las de ganar Tiene que intentar Evitar cuando un Freak Las peleas De 5 para 5 Pero claro A ver Pueden ceder Aún un dragón más Pueden ceder Aún un dragón más E intentar usar El hecho de que King tiene presión En la Silent De que está ganando La Silent King Más el hecho De que tienes Un Twisted Fate Puedes intentar Usar eso Para forzar Para conseguir Un inhibidor Para forzar A DRX A que en vez De estar en el dragón Se tengan que baquear Tengan que defender Porque si no Igual Les acabas la partida Pueden forzar eso Pero eso es más difícil De ejecutar Que simplemente Ir al dragón Y decir Hola buenas tardes Vamos a pegarnos Que es básicamente Lo que quiere buscar De rex De rex Ahora en cuanto Salga el dragón En dos minutos Va a ir hacia La zona del dragón Va a intentar Que no le poqueen Demasiado Antes de entrar Que puede entrar Más o menos bien Ahora tienen Bastante presión Que han recuperado De mapa Como para hacer eso Entrar más o menos Bien en el dragón Y forzar Un 5 para 5 De toda la vida Classic Classic 5 para 5 Eso es lo que Va a buscar de rex Vamos a ver Como lo gestiona Quantum Freaks Porque yo sigo diciendo En un 5 para 5 clásico Aunque no sea imposible De ganar Tienen bastante las de perder Y ahora más Que evidentemente Han sido Han sido Gapeados en oro Han recuperado Mucho oro En este caso De rex Cuidadito Venía la ultimate Por parte del twisted fade No se fiaban Y efectivamente Han conseguido ver Como estaba la Camille Buscando el flanco Ver el que buscaba El ganchito Lo va a parar la popi Vamos a ver Si buscan aquí El reengage Ultimate Por parte De la gym Bastante buena Ver el que está en problemas Tiene que seguir Yendo hacia atrás Intentando buscarse Vaquearse Porque al final Aún queda Un minuto Para el dragón Así que evidentemente Va a intentar salir De esa zona Buscando los resets Ahora de rex Para comprar Y para colocarse Ya En la posición del dragón Cuidadito Que Elim Se tira hacia delante Con Hoyt Está en el flanco Death Cuidadito Se está baqueando El Nautilus Se está baqueando La Camille también La Camille tiene teleport La Camille tiene teleport Lo que pasa es que He limpiado bien Los wards Quantum Freaks Y no hay mucho No hay mucho ward No hay mucho ward Más allá que un ward En el dragón Que de hecho Es el que va a tirar La Camille Ahí está Teleport en el ward Del dragón Y va a intentar Mantener el flanco Por abajo Vamos a ver si lo consigue Cuidito que la felio Se tiraba hacia delante Quiere pillar al twisted fade Le tiraba al ultimate Pero cuidito que les están zoneando Hacia la parte de arriba Y esto podría significar dragón Podría significar dragón Para The Requis Lo ha reconocido Rápido Death Que se tiraba hacia delante Con el Galeforce Y con el Gravitum Y les van a acabar tirando Hacia la parte de arriba Así que me parece Que el wandom freaks No le va a dar tiempo A llegar a la zona del dragón No van a poder pelear por él Ultimate por parte de la Jinx Vamos a ver si lo ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Teddy lo va a acabar robando! Han usado la visión Del twisted fade Para que Teddy Pudiese calcular bien Cuando tirar al ultimate La va a acabar tirando Y lo va a robar Con el ultimate de la Jinx Alma de dragón infernal Para quantum fridge Cuando parecía Que todo se iba a liar muchísimo Cuando parecía Que todo se iba a liar Teddy que tira al ultimate Lo va a acabar robando Problemas ahora Para DRX Que van a tener que jugar Contra un alma infernal En contra Quieren empezarse el Nashor Está el twisted fade Por la parte de arriba Está llegando el Galio Cabreada ahora Por parte de DRX Que van a buscar Probablemente Pelear 5 para 5 puro El Nashor Que sigue bajando Piosic Que lo puede aguantar Mucho rato Porque el de Sin Ahora ya en este punto Se cura bastante Ojo porque podría venir La cazada por parte del Galio No la van a conseguir de momento Quantum fridge Que sigue esperando Como diciendo Bueno Chilling, 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 Chilling Lo baja muy rápido Lo baja muy lento Perdón Lo baja muy lento Cuidado que viene el engage Se tira con todo King Y lo van a parar Aún así Burstean de 100 a 0 A los dos supports Se van a morir los dos King en el problema Se tira el Galio hacia adelante Podría pillar a la Jinx Lo van a conseguir burstear El Aphelios Que consigue llevarse la kill Pero sigue pegando mucho King Podría rematar a todo el mundo Piosic Que no se va a llevar La vida sobre Fate Lo estampa Contra la paleta de Jinx Y lo van a acabar matando Esto que podría ser Partida para Quantum Freaks Podrían acabar ganando esto Podríamos tenerlos En semifinales De Requis Que primero parecía que no Después parecía que sí Y ahora me parece Que otra vez no Va a acabar ganando Esto Quantum Freaks Que parecía imposible Ya llegados a este punto Parecía que ya no podían Ganar peleas Pero de repente Un robo mágico Un robo mágico Por parte de Teddy Les va a meter En semifinales Van a tirar La primera torreta de Nexo Van a tirar También la segunda Solo sale Beril Que no puede defender Victoria Para Quantum Freaks Que van a ganar 3 a 2 Contra el equipo De DRX En estos segundos Cuartos de final Van a avanzar A semifinales Enseguida tendremos La decisión Por parte de T1 Que ya os digo ahora No hace falta esperar Va a ser Elegir a Quantum Freaks Vamos a tener el sábado T1 Contra Quantum Freaks Y vamos a tener el domingo Damwon Contra Jinji Ay mi abuela Ay mi madre Parecía que la partida Era ya Buena para Quantum Freaks La remontó de RX Pero un robo mágico De Teddy Que le dio El alma de dragón Infernal Acabó llevándose Finalmente La partida decisiva Que recordemos Lo decíamos Quantum Freaks Tiene que ganar Un mapa En el lado rojo Al menos Y efectivamente Al final Eso fue lo que terminaron haciendo Ganar Un mapa rojo Los demás Los otros cuatro mapas Se han ganado En el lado azul Empezaba eligiendo DRX Le sorprendieron Con el tema Del Corki Con el Horn Y demás Eso fue Una sorpresa Para DRX Ahí perdieron Entre comillas Su ventaja de campo Y al final La serie fue evolucionando Se fueron adaptando Los dos equipos Pero nunca DRX La consiguió recuperar Al final DRX No la consiguió recuperar DRX Que va a caer Va a acabar cayendo Ay mi madre Tristes Las fansitas de DRX Fansita de DRX Triste Llorando Su equipo Que va a acabar siendo derrotado Y